Un buen día, ahora vamos a ver cómo calcular geometrías en ArcGIS. Por ejemplo, en ArcMap tengo una capa de polígono, línea y puntos. Para el polígono, si abro la tabla de atributos, requiero calcular sus geometrías. Voy en Table Options, Add Field y voy a escribir Area en hectáreas. Y selecciono el tipo doble. Aceptar. Voy a crear otro campo, Add Field, para perímetro. También tipo doble. Ahora es muy sencillo, hago clic derecho sobre la cabecera del campo, área. Y selecciono Calculating Geometry. Le pongo que sí. Y es muy importante asegurarse que tenga un sistema de referencia. En caso que no lo tenga, pueden chequear en el blog cómo asignar un sistema. Selecciono la propiedad Área. Y voy a seleccionar en hectáreas. En las unidades, le damos a Aceptar. Sí. Y me ha calculado el área en hectáreas para cada uno de estos polígonos. Ahora voy a seleccionar el campo perímetro. Clic derecho. Calcula en Geometry. Le pongo que sí. Y voy a cambiar la propiedad a perímetro. Le dejo en metros. Y le damos a Aceptar. Ahora, decimos que sí. Y en este caso, me ha calculado el perímetro solamente para la entidad que estoy seleccionando. Si borro la selección, repito el mismo proceso. Y me va a calcular el perímetro para ambas entidades. Le damos a Aceptar. Correcto. El mismo procedimiento lo voy a hacer con líneas. Clic derecho. Abrir atributos de tabla. Creo un nuevo campo. Add Field. Longitud. Tipo doble. Le damos a Aceptar. Y voy a seleccionar. Clic derecho en el campo. Calculate in Geometry. Vamos a decirle que sí. Longitud. Está bien. En metros. Ok. Y tengo la longitud calculada en metros. Ahora, para los puntos. Voy a calcular las coordenadas X y Y. Creo un nuevo campo. Add Field. Voy a seleccionar X. Tipo doble. Ok. Un nuevo campo. Add Field. Y. Tipo doble. Ok. Repito el mismo proceso. Sobre la cabecera. Clic derecho. Calculate in Geometry. Y voy a seleccionar la coordenada X. Selecciono en metros. Aceptar. Me ha calculado la coordenada X. Repito el mismo proceso. Para la coordenada Y. Para la coordenada Y. Cambio acá por coordenada Y. Le damos a aceptar. Ahora, si deseo hacer el cálculo de estos puntos en coordenadas geográficas. Voy a agregar otros campos. Add Field. Voy a poner Lat. Tipo texto. Acá coloco tipo texto. Podemos dejarle en unos 20. La longitud. Y voy a agregar otro campo. Add Field. Igualmente. Tipo texto. 20. Aceptar. Ya tengo dos campos. Para Latitud y Longitud. De la misma forma. Hago clic derecho. Calcule Geometry. Sí. Para la Latitud. Seleccionaría la coordenada Y. Y acá en Unidades. Ya me aparecen. Los diversos formatos de coordenadas geográficas. Voy a seleccionar el. Grados, minutos y segundos. Aceptamos. Sí. Tengo en grados, minutos y segundos. Y repito el mismo proceso. Para la longitud. Aceptamos. Y aquí tengo las coordenadas geográficas. Y también planas. Si deseo. Calcular las coordenadas. Planas automáticamente. Puedo ir al. Arc Toolbox. Data Management Tools. Features. Add XY Coordinates. Selecciono la capa de puntos. Le damos a aceptar. Y lo hace automáticamente. Vamos. Point X. Point Y. Tenemos sus coordenadas. Adicionalmente. Si abro la tabla de atributos. También puedo hacer un cálculo de su geometría a través de scripts. Voy a hacer un ejemplo. Agrego un nuevo campo. Add Field. Y le voy a dar área. Simple. En. Metros cuadrados. Tipo doble. Aceptar. Igualmente hago clic derecho sobre el campo a calcular. Y voy a usar el. Field Calculator. Si. Y nos vamos. Donde dice. About Calculating Fields. Ahora vamos a buscar. Donde. Me da un script. Para área. Por ejemplo. Aquí encontré el script. Para calcular el área. Me dice. Tipo Python. Y uso la siguiente expresión. Shape. Punto área. Entre signos de admiración. Copio. Y selecciono. Pegar. Selecciono Python. Y le damos. Aceptar. Me ha calculado. El área. En metros cuadrados. Ahora. Si repito el proceso. Ahora. Suponiendo que quiero calcular el área. En otra unidad. Voy a bajar un poco. Y encuentro los scripts. Para calcular. El área. En acres. Por ejemplo. O puedo seleccionar. Cualquiera. De estas unidades. Copio. Pego. Selecciono. Pego. Y acá. Me va a calcular. El área. En acres. Puedo cambiar aquí. Por la unidad. Que requiera. Ok. Me he calculado. El área. En acres. Bueno. Esto ha sido todo. Espero que sea de su utilidad. Si les gustó. No se olviden. Seguirme. En todos los medios sociales. Gracias. 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 Gracias.